Gol, 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 gol. Gol de Leo Messi. El primero del Barcelona en el Camp Nou. El primero de Leo Messi en el minuto 7 para 8 de la primera mitad. Vemos ahí la acción con el pecho de Pedro. El cuero para Leo. parecía que no tenía ángulo pero es Leo Messi que poquito ángulo le quedaba ha marcado Messi ahí da la sensación que no va a